Qué felicidad volver a pararme en esta tarima después de un año, donde pasaron muchísimas cosas y yo sé que muchos de ustedes me acompañaron en ese camino. Gracias, mil mil gracias de todo corazón por apoyarme tanto y por todo lo que se ha venido en mi carrera. ¡Ey, vamos! ¡Vamos muy bien! Un saludo especial a Manchi, Tres Cordilleras, a Mau y a todo el mundo que está involucrado en este Festival Tamorito. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!